Empecé a cantar desde que era muy niño, en un campito de la provincia de Sánchez Ramírez, llamado Batero de Cédico. Recuerdo que la primera vez que canté ante más personas fue en la escuela, en un día de la independencia. Porque antes de esto solamente le cantaba a los muchachos para que me dieran alguna moneda o algunas cosas que me regalaban por cantar, algunas baladas que yo le gustaba. Mayormente me destacaba en lo que es la música de género bachata. Aunque cantaba algunos vallenatos, también algunas baladas románticas, pero la bachata era mi música favorita en el mundo secular. La gente decía que yo tenía el talento para ser un gran bachatero, para ser un bachatero famoso. Me contaban las historias de otros que ya habían logrado el éxito, también viniendo de un campo como el mío. Por lo tanto, esto no me limitaba porque en ese tiempo este tipo de música era, podríamos decir que muy de camarero, muy de gente humilde. Y así llegué a Santo Domingo con ese sueño, con el sueño de crecer en esa música. Y aquí tuve la oportunidad de estar en varios concursos. Recuerdo el bachatón en Antena Latina, pero recuerdo un concurso que sí me marcó mucho, que fue uno que se llamaba Buscando el Bachatero del Bonche. Acá ya conocí a un amigo de la iglesia, que me daba estudios bíblicos. Y recuerdo que a una de esas últimas galas, de la que estuve, en la cual fui finalista, él me prestó una de sus chaquetas. O sea que canté en las últimas galas de concierto con una chaqueta de un varón de la iglesia, que me estaba dando ya la fe de Jesús. Una de las formas por las cuales también acepté que él me diera estudios y acepté estudiar la Biblia, era para que Dios me ayudara a ganar el primer lugar en aquel concurso. Digo, bueno, dentro de muchos que quizás no están cerca de Dios, si yo estoy cerca de Dios, estoy estudiando la Biblia y estoy orando con un hermano de la iglesia, es posible que Dios me dé este primer lugar. La sorpresa grande fue cuando yo no ganó aquel concurso. Empecé a pelear con Dios. Dije en un momento que Dios no existía, que cómo es posible que Dios hubiera permitido que yo con tanto sueño, mi madre en el campo, esperando que sea algún regalo económico mío. Le dije que iba a ser famoso en el mundo secular. Ahora estaba cerca de alcanzar la fama y ahora Dios no permitió que yo ganara aquel concurso. Fue muy triste para mí, muy chocante, pero el varón seguía diciéndome que Dios tenía planes para mi vida, que Dios no se había olvidado de mí, que Dios existía, que Dios me amaba con un amor inexplicable. Fue así como decidí un día acompañarme a la iglesia un viernes, recuerdo como ahora mismo. Aquella iglesia estaba en una marquesina y tenía no más de 15 millones. Mi iglesia a la cual pertenezco todavía hoy en día, que se llama Remanente Fiel, a la cual le agradezco el cariño, su tiempo dedicado hacia mí, para que yo estuviera en estos caminos. Nunca voy a olvidar el día que decidí bautizarme. Esto marcó mi vida y es parte de lo que cuento casi todo el tiempo en mis conciertos, en mis campañas. Ese sábado que decidí bautizarme, la iglesia preparó una fiesta, compraron bizcochos, picaderas, hicieron rumbo a algunas hermanas, porque mi bautismo había que celebrarlo, decía en ella. Pero ese día, cuatro de la tarde, como voy a salir hacia la iglesia para el bautismo, llegó una exnovia mía a mi casa, que hacía ya 12 años habíamos terminado. No sé cómo supo que yo me iba a bautizar ese día. Ella llegó y dijo que Dios la había mandado a mi casa, para que yo no me bautizar. Dijo, wow, parece ser cierto, porque, porque llegó hoy, porque no vino ayer, o vino un día después. Vino precisamente el día que yo estaba decidido a sellar mi vida con Cristo a través del bautismo. Allí empezamos a forcejear. Ella decía que no, yo decía que sí, que me iba a bautizar. Ella decía que no, yo que sí. Yo pido algunos platos. En este forcejeo, recuerdo que me cortó por la espalda. La sangre empezó a correr. Yo no sabía el nivel de la herida que tenía porque no la veía. Estaba en mi espalda. Y ella me dijo, no te vas. Yo le dije, yo me voy. Ella dijo que si yo me iba y la dejaba sola en la casa, ella iba a quemar la casa. Iba a romper todo lo que quedaba. De paso, no tenía gran cosa en ese tiempo en mi casa. Logré zafármelo. Logré irme a la iglesia. Sin saber qué pasaba con lo que dejé en mi casa. Cuando llego a la iglesia, solamente quedaban dos hermanos en la iglesia. No era mi iglesia. Mi iglesia no había bautisterio. Era en otra iglesia del distrito. Y le digo, llamen al pastor. No tenía ni siquiera un minuto en el celular para llamar al pastor o el primer aseano de mi iglesia. Digo, llamen al pastor y díganle que yo, Juan Francisco, me quiero bautizar hoy. Aún sentía como la sangre me cogía en las espaldas. Dije, yo me bautizo hoy. Llamaron al pastor y el pastor le dijo a la persona que llamó que si podías bautizarme al otro día, si podías bautizarme la semana anterior. Y es que no, era hoy. Muchos de los miembros de mi iglesia se hubieran ido. Y el amigo que me doctrinó con tanto cariño, que duró tanto tiempo enseñándome la palabra de Dios, había comprado una toalla nueva para cuando yo saliera del agua se quedarme con esa toalla. Se había ido peleando con Dios, pensando que el enemigo había ganado la batalla. El pastor estaba de aniversario ese día con su esposa. Quiso poner el pretexto para no venir ese día, pero finalmente le convencimos de que era ese día. Yo no quería pasar un segundo más de mi vida sin saber que yo estaba sellado para viratear. El pastor vino, llamaron a algunos hermanos de la iglesia, le batizaron aquel día. Allí me dijo cuando salí del bautisterio, Juan Francisco hoy Dios te entrega una hoja en blanco. Tus pecados quedaron en esa agua que ves ahí. Dios te ha entregado hoy una hoja en blanco para que tú la llenes de buenas acciones. empecé a caminar en mi vida espiritual, empecé a estudiar la Biblia, orar, compartir con mis amigos. No sabía que Dios tenía tantas cosas grandes para mí. Llevarme a otros países, no a cantar bastante, sino a cantar para la gloria de él. ver tanta gente a través de la campaña que he dado bajar a las aguas del bautismo. Escuchar tantos testimonios de himnos que he escrito por otros escritores que han escrito de gente que ha ido a los pies de Cristo publicando. Esto ha marcado mi vida de manera especial. De mi vida pasada y de mi experiencia con Cristo, de esta historia ha nacido una melodía, una canción, este concierto. Llegó de mañana Betesda y se encontró un hombre desafortunado lleno de dolor. Treinta y ocho largos años esperando sin solución y Jesús tan solo en segundo su vida cambió a los lejos son senor a los ciegos vista Dios todos serán transformados por su poder y amor Jesús Jesús transforma Jesús transforma con su poder y amor Jesús transforma Jesús transforma Jesús transforma transforma abre tu corazón Jesús transforma Caluna sin rumbo perdido y sin dirección Cristo en su palabra te ofrece una solución No desmayes mi hermano, no pierdas la fe Que si hoy el camino es oscuro ya va a amanecer Venid a mí si estás cansado y sin fuerzas para caminar No me importa tu pasado, yo te puedo restaurar Jesús transforma, Jesús transforma Con su poder y amor Jesús transforma, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Jesús transforma, Jesús transforma Su poder y amor Jesús transforma, Jesús transforma Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Jesús transforma, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Jesús transforma, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Jesús transforma, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Abre tu corazón, Jesús transforma Jesús transforma, Jesús transforma Solo confía en Jehová No importa que contra ti Vengan tormentas Y te quieran intimidar Solo confía en Jehová En Él somos más que vencedores, en Él nuestra victoria es segura con Él Donde quiera que vayamos su Espíritu allí estará En Él somos más que vencedores, en Él nuestra victoria es segura con Él Cada lugar en que pisemos por Él bendecido será Va con nosotros poderoso gigante, en nuestro lugar peleará las batallas Él nos dará la victoria, Él es Jehová, Jehová En Él somos más que vencedores, en Él nuestra victoria es segura con Él Donde quiera que vayamos su Espíritu allí estará En Él somos más que vencedores, en Él nuestra victoria es segura con Él Cada lugar en que pisemos por Él bendecido será La victoria es segura con Él Alabados en nombre de Dios por siempre ¿Cómo se sienten? Bien ¿Cómo se le han pasado hasta ahora? Bien Hay mucha gente aquí que yo tengo que agradecerle por estar aquí No quisiera empezar a darles gracias por venir Tenía muchos años por hacer un concierto con música en vivo, como los que ven aquí Y siempre me daba como un poco de temor Pero donde existe el perfecto amor, el temor se va En el nombre de Jesús en esta noche lo hacemos solamente para gloria y honra de su nombre Así es que muchas bendiciones Espero que ustedes sean grandemente bendecidos Yo conocí un amigo en Orlando, Florida Este amigo me dijo que le gusta un poco más, que le gusta el Es Mi Dios, que le gusta el Plan de Dios Que le gustan todos mis cantos Pero que hay un canto en especial que le gusta Y es el canto que se llama Viene Cristo Él vive en Orlando, Florida Pero él en esta noche no está en Orlando, Florida Él en esta noche está aquí Mi amigo Daniel está aquí Denle un aplauso Ya se acerca el día Cuando Cristo vuelva Tiempo sin señales cumplidos ya está Por doquiera hay hambre, destrucción y guerra El dolor y muerte parecen reinar Hay enfermedad, hogares destruidos Jóvenes perdidos en vicio y vanidad Es así, no es así Tu vida es valiosa, entregasela a Cristo Porque ya muy pronto el gran Rey vendrá Viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo Viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad El mundo ofrece vanidad y gloria El mundo ofrece vanidad y gloria Hasta la victoria Sigue adelante Que Dios contigo está Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo Viene Cristo Viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo, viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad Viene Cristo, viene Cristo Y todo el dolor muy pronto acabará Viene Cristo, viene Cristo Por aquellos que guardaron su verdad Su verdad Por aquellos que guardaron su verdad Alabados en nombre de Dios por los siglos de los siglos Siento que la mano del Señor Transformó todo mi ser y que ya nada es igual Siento que su amor y su poder Cada día fluye en mí Pues seguro más y más Con todos tus anhelos en las manos del Señor No importan tus fracasos Él te sigue dando amor Y alístate a rodear la batalla de la fe Y pues tú así lo sabes, cántalo con nosotros Y alístate a vivir en un mundo mejor Donde no habrá que temer Democita tu confianza en el poder del Salvador Y las manos del Señor te llevará En las manos del Señor posible Cada paso que por fe Él te indique que has de dar No hay barrera que detenga de caminar Si confías en tu Señor La meta es de alcanzar Cuando estemos en el cielo cantaremos Nuestra redención, nuestra amante a triunfar Y lo ores a Jesús, seguidaremos Por brindarnos vida nueva eterna Ven y alístate a pelear La batalla de la fe Dispuesto a ganar Ven y alístate a vivir en un mundo mejor Donde no habrá que temer Democita tu confianza en el poder del Salvador Y las manos del Señor te llevará Ayúdenle el coro a cantar, a ver Ayúdenle el coro Ven y alístate a pelear La batalla de la fe Dispuesto a ganar Ven y alístate a vivir en un mundo mejor Donde no habrá que temer Donde no habrá que temer La batalla de la fe La batalla de la fe No me hice famoso, no me hice famoso en el mundo de la bachata Ni ando por la discoteca cantando Pero estoy aquí arriba y ando por las iglesias Diciéndole a la gente Que hay un Dios que salve y da vida eterna Y que está vivo Y reina por siglos de siglos El Dios que sirvo Dios está siempre a mi lado Aunque a veces no lo entienda Él está aquí y ahora Puedo sentir su presencia Dios escucha mi palabra Aun cuando estoy en silencio Si susurro suavemente O si en mis pensamientos No pienses que estamos solos Dios nos guía cada día Miles de ángeles envía En medio de la tormenta Porque el Dios al que sirvo está vivo Su amor en mi vida es real Mi Señor está siempre conmigo De mil modos Él me puede ayudar Y no importa que no entienda Su manera de obrarme Solo sé que está vivo Y que Él siempre cuida de mí ¿Alguien que está seguro Que Dios cuida de Él? Alabado sea su nombre por siempre Escuchen El Señor es poderoso Él triunfa en toda batalla Y me da su fortaleza Aun cuando yo no soy nada Dios está siempre a mi lado Aunque a veces no lo entienda Él ha prometido guiarme En medio de la tormenta Si te sientes adobado En medio del sufrimiento Mira a aquel que está a tu lado Ese hombre Dios el eterno Porque el Dios al que sirvo está vivo Su amor en mi vida es real Su amor en mi vida es real Mi Señor está siempre conmigo De mil modos Él me puede ayudar Porque el Dios al que sirvo está vivo Su amor en mi vida es real Mi Señor está siempre conmigo De mil modos Él me puede ayudar No importa quien lo entienda Su manera de obrarme Solo sé que está vivo Y que Él siempre cuida de mí Y que Él siempre cuida de mí Porque el Dios al que sirvo está vivo Su amor en mi vida es real Mi Señor está siempre conmigo Y que Dios al que sirvo está vivo De mil modos Él me puede ayudar Porque el Dios al que sirvo está vivo Porque el Dios al que sirvo está vivo Su amor en mi vida es real Mi Señor está siempre conmigo Y que Dios al que sirvo está vivo De mil modos De mil modos Él me puede ayudar Y no importa quien lo entienda Su manera de obrarme Solo sé que está vivo Y que Él siempre cuida de mí Solo sé que está vivo Y que Dios siempre cuida de mí Alabado sea el nombre de Dios Estaba en México hace unos años Y un amigo Anciano de una iglesia Me dijo que Que Él tenía que contarme algo Que marcó su vida Le pregunto lo que pasó Y me dice Mira Yo era Yo era guardia En la frontera de Guatemala Con México Y Paré una persona Para hacer un Chequeo de rutina Ellos iban escuchando un canto Entonces yo le dije a ellos Que si podían pasarme ese canto A través de Bluetooth Ese canto se llamaba Espera un poco más Cuando yo Cuando yo estaba en su iglesia Él me dijo Ese canto Dios lo usó Para que yo fuese hoy Primer anciano De esta iglesia Y cuando dijeron Vamos a proponer un cantante Para traerlo a México Yo levanté la mano Y te propuse a ti Porque Dios usó tu música Para llevarme a los caminos De Jesús Este se llama Espera un poco más A veces me pregunto Cuando todo terminará Cuando vienes otra vez A tu pueblo a buscar Cuando más debo esperar Dime Padre ¿Cuándo será? Llévame de este mundo Que contigo quiero morar Ayúdeme a cantar el coro Espera un poco más Espera un poco más Espera un poco más El lugar ya preparado está Pero falta alguien más Te predica que hay lugar Para un poco más Espera un poco más Espera un poco más Solo un poco más Solo un poco más El lugar ya preparado está Pero falta alguien más Que predica que hay lugar Para uno más ¿Cuántos creen que hay lugar Para muchas personas más? Alabados a su nombre Por los siglos de los siglos He predicado por doquier He cumplido la misión De día y noche anuncié Que en Jesús hay salvación Quiero ir al cielo Quiero vivir la eternidad Espera un poco más Y cuánto más debo esperar Dime Padre ¿Cuándo será? Y escucha usted lo que él me dijo Espera un poco más Solo un poquito más El lugar ya preparado está Pero falta alguien más Que predica que hay lugar Para un poco más Pero quiero escuchar solamente Cantando ustedes Ustedes a ver Espera un poco más Solo un poquito más El lugar ya preparado está Pero falta alguien más Ve y predica Allá arriba quiere escucharlo Cantando todos una vez más Eso Ve y predica Solo un poquito más El lugar ya preparado está Pero falta alguien más Ve y predica Me predica que hay lugar Para uno más Todos ahora Espera un poco más Solo un poquito más El lugar ya preparado está Pero falta alguien más Pero falta alguien más Me predica que hay lugar Para uno más Me predica que hay lugar Para uno más Me predica que hay lugar Para uno más Dicen amén Dicen amén El amor me inspira Pues tu luz ilumina La oscuridad Tu verdad Me conduce a la libertad Brilla en mí Brilla en mí Brilla en mí ¡Otro verso! Cristo Cristo vengo a tu presencia A traído por tu pureza Desamina mi vida Desamina mi vida Mi vida Y pruébame Limpia toda maldad Con tu sangre Brilla en mí 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 Dado sol y la luz Que da tu gloria Es tu calor Trae paz y amor Ven como el sol De justicia y misericordia Brilla Jesús Grado soy tu luz Contemplando tu faz radiante Reflecamos tu luz a otros Transformado de gloria en gloria Que otros vean así tu imagen Brilla en mi Cártelo conmigo si lo saben, a ver Brilla en mi Brilla Jesús Danos hoy la luz Que da tu gloria Pues tu calor Trae paz y amor Ven como el sol Ven como el sol De justicia y misericordia Brilla Jesús Brilla Jesús Brilla Jesús Brilla Jesús Brilla Jesús Danos hoy tu luz Jesús Danos hoy tu luz Nunca cambiará el amor de Dios por ti Es más alto que los cielos Es sobre todo fundamento Tan amor que existió un cielo Expresado en el trinac de las aves Es más ancho y más profundo que los mares En la cruz su Hijo Dios El te ama oye a su voz Y en estas sencillas palabras te dice hoy Romperse fue de todos los humanos Separarse el hermano de su hermano Olvidarse la madre de sus hijos O cambiar los rastros, sus senderos vivos Romperse fue de todos los humanos Separarse el hermano de su hermano Olvidarse la madre de sus hijos O cambiar los rastros, sus senderos vivos Más ciertamente El amor de Dios Nunca cambiará por ti Cuántos dicen amén El amor de Dios No, 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 no Enaventurado aquel que pueda escucharle Pues su amor por el humano Pues su amor por el humano es inefable El te ama oye en su voz Levarte de besos hoy Y en estas sencillas palabras te dice hoy Romperse fue de todos los humanos Separarse el hermano de su hermano Olvidarse la madre de sus hijos O cambiar los rastros, sus senderos vivos Romperse fue de todos los humanos Separarse el hermano de su hermano Olvidarse la madre de su hijo O cambiar los rastros, sus senderos vivos Más ciertamente Ciertamente El amor de Dios Nunca cambiará por ti O cambiar los rastros, sus senderos vivos Más ciertamente El amor de Dios Nunca cambiará por ti O cambiar los rastros, sus senderos Más ciertamente O cambiar los rastros, sus senderos vivos O cambiar los rastros, sus senderos vivos Romperse fue de todos los humanos Separarse el hermano de su hermano Olvidarse la madre de sus hijos O cambiar los rastros, sus senderos vivos Más ciertamente Más ciertamente Más ciertamente El amor de Dios Nunca cambiará por ti Más ciertamente El amor de Dios Nunca cambiará por ti Más que tú has conocido mi dolor Quien como tú Quien como tú se ha sometido por amor Cargando aquella cruz Dime Dime quién Está mi fuerza Es mi Redentor No hay problema Que sea grande En nuestra solución En Dios En Dios está mi vista Y en Él no hay final Solo en Dios hay protección En vida eterna Me digo adiós Al dolor Quien Cuando he caído Me levanta sin juzgar Que como tú siempre a mi lado estará Que como tú siempre a mi lado estará Para darme bendición Dime quién En la carrera de la vida sin juzgar Abre sus lazos, me levantas y al andar Solo sus huellas se reflejarán En Dios está mi fuerza Es mi Redentor No hay problema Que sea grande Él es la solución En Dios está mi vista Y en Él no hay final Solo en Dios hay protección En vida eterna Redigo a Dios Salud En Dios está mi fuerza Es mi Redentor Es mi Redentor No hay problema Que sea grande Él es la solución En Dios está mi vista Y en Él no hay final Solo en Dios hay protección En vida eterna Le digo adiós al dolor Le digo adiós al dolor Tú que ahuyentas el temor Que me abrazas por mal Tú perdonas mi Redentor Como tú Como tú Señor No hay nadie como Dios Dígale que está a su lado No hay nadie como Dios Yo no sabía Yo no sabía el plan que Dios tenía conmigo No sabía Hasta que empecé a ver tantos testimonios De personas que han venido a los pies del Cristo por mi música De personas que están aquí en esta noche Que no son cristianos y dijeron voy a ir solamente para escuchar su música Dios tiene un plan para ti Sin importar quién tú seas Y este canto quiero también que ustedes me ayuden A cantarlo La historia Traicionado por su propia sangre Y arrogado hasta el fondo de un pozo Pidiendo si ignorado fue Como esclavo fue llevado a Egipto Y vendido al gobernador Mas todo era un plan de Dios Escucha hermanos si eres azotado O encarcelado como los fuegos en Mantente firme en la fe Ser fiel a tu Señor Mi Dios tiene un plan para mí Mi Dios tiene un plan para ti Y aunque tormentas veas venir Mi Dios tiene un plan para ti Mi Dios tiene un plan para ti Mi Dios tiene un plan para ti Y si encarcelado y solo te sientes Mi Dios tiene un plan diseñado para ti Como esclavo fue llevado a Egipto Y vendido al gobernador Mas todo era un plan de Dios Escucha mi hermanos si eres azotado O encarcelado como los fuegos en Mantente firme en la fe Ser fiel a tu Señor Mi Dios tiene un plan para mí Mi Dios tiene un plan para ti Y aunque tormentas veas venir Mi Dios tiene un plan para ti Mi Dios tiene un plan para ti Allá arriba Mi Dios tiene un plan para ti Mi Dios tiene un plan para ti Y si encarcelado y solo te sientes Mi Dios tiene un plan para ti Y aunque tormentas puedas venir, mi Dios tiene un plan para ti Mi Dios tiene un plan para ti Y si encarcelado y solo te sientes, mi Dios tiene un plan diseñado para ti Uno de mis signos favoritos, Él escogió los clavos Esta historia va más allá de lo que tú puedas imaginar De lo que tus padres te han contado y de lo que has podido estudiar Desde antes de la fundación de este mundo lleno de maldad En el cielo allí se originó un plan de salvación para la humanidad Y siendo un ser perfecto y divino Hasta lo sumo así se humilló cumpliendo su palabra hasta la muerte El Rey del Cielo se entregó Desde el cielo Él escogió los clavos que se usarían a llenar madera Aunque los romanos se creían sabios, no se eligió primero Él escogió los clavos que se usarían a llenar madera Él escogió el peso de la cruz por cada pecado que cometió Esculpido y burlado hasta el mundo loco fue Jesús Con su muerte y su muerte Con su muerte y su salvación Seis mil años han pasado ya Y esta historia está en su final Esperando tu decisión Que hoy hacerte salvación Él escogió los clavos por amor Hasta lo sumo así se humilló En su palabra hasta la muerte El cordero y docente se entregó Desde el cielo Él escogió los clavos que se usarían a llenar madera Aunque los romanos se creían sabios, no se eligió primero Él escogió el peso de la cruz por cada pecado que cometió Esculpido y burlado hasta el mundo loco fue Jesús Con su muerte y mi salvación En su nombre de Dios En la cruz el perdón Por mostrarnos su amor Tu amor ¡Su amor! Aunque el otro mal no se creían sabios, no se eligió primero Él escogió mi Dios primero Esto me dijo Esculpido y burlado hasta el dolor, no te acuerdas tú Y con su muerte escribió salvación Y con su muerte escribió salvación Alabado sea el nombre de Dios por siempre Imagina que el cielo fue abierto, suenan trombetas Y las puertas de la gran ciudad abiertas están Imagina que en voz de trueno tu nombre ha llamado Y que lloraste tanta alegría al verte triunfar Imagina que en unos segundos eres transformado Que de sangre de muerte y pecado ya limpio estás Imagina que por vez primera has visto la gloria De aquel que te dio la victoria y que te salvó Imagina que hoy Jesús ha regresado Imagina que hoy ese día no Imagina que hoy en el cielo podrás vivir Disfrutando la esencia de la santa presencia de nuestro Señor Imagina que tomas lugar en la mesa del cielo Y saludado de pronto te fijas a tu alrededor Y a lo lejos alcanzas a ver a Moisés y a Pablo Abrazando a tus seres queridos con inmenso amor Y aquí perecemos Imagina que reina la paz, la alabanza y el gozo Que es el rey de los cielos triunfante La mesa sirvió Y aquí perecemos Y aquí perecemos Imagina que en su rostro vemos un gran esplendor Imagina que hoy Jesús ha regresado Imagina que hoy ese día no Imagina que hoy ese día no Imagina que el fin en el cielo podrás vivir Disfrutando la esencia de la santa presencia de nuestro Señor Disfrutando la esencia de la santa presencia de nuestro Señor Y maquina que hoy Jesús regresó Quiero en este momento Dar esto a dos personas muy especiales Que son fuentes de inspiración para mí La primera que quiero regalarle estos ramos de rosas Es a mi madre, Lina Leyva Gracias por venir Ven Y en lo que ya sube quiero también dar las gracias de manera muy especial a alguien que este concierto fue de ella Y se fajó inmensamente y me apoyó y hasta dinero me prestó Mi esposa, Karol Ingenioso Está aquí Mi amor, ¿dónde está? Pasa por aquí Mami, ¿te es tuyo? Y... Quiero ver a Amelia, mi hija Amelia Así es que esta rosa es para ella Y esta es para ti Mi hijo Juan David y Amelia, ¿dónde están? Le compré este piano a mi hijo para que Aprenda y alabe el nombre de Dios Y sea un trímeno músico cuando Cuando sea grande Ojalá que Dios me dé la oportunidad de De darle Todo lo que Lo que él me pida Y trabajar solamente ¿Cómo que tú dices, papá? Eso es tuyo, mi negro, mira Eso es tuyo, toma, tuyo ¿Dónde está Amelia? Mi amor, linda Eso fue de para ti, mi amor Mi negro ¿Quiere cantar? A mi favor Mi Dios está Él peleará todas mis batallas Y vencerá Mi casa y yo Le serviremos Con nuestra vida puesta en sus manos Triunfaremos A Él le atrevo A Él le atrevo todo lo que soy Destruirá Destruirá todo poder del mar Y aunque el valle de muerte Yo esté Con su poder Él me protegerá Él es mi Dios Él es mi Dios Me alumbrará Me alumbrará Me alumbrará Aún esté perdido en la oscuridad Mi faro Él será A Él le atrevo A Él le atrevo todo lo que soy Destruirá Destruirá todo poder del mar Y aunque el valle de muerte Yo esté Con su poder Él me protegerá Él es mi Dios Vamos a tenerlo todos de pie Vamos a tenerlo todos de pie Todos de pie Dios Ven mi Dios Yo siempre confiaré Lo temeré Aunque no te la fue En sus promesas Yo apoyaré Te sentaré Esfudo de la fe Él calmará Por mí la tempestad Destruirá todo poder del mar Y aunque el valle de muerte Él esté Con su poder Me protegerá Él es mi Dios 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 Gracias.